La propuesta renovadora del senador Mario Vergara definió en su plenario nacional promover que el Parlamento vuelva a discutir el proyecto presentado por el senador fallecido Adrián Peña sobre los ingresos a las intendencias. La propuesta estipulaba la obligatoriedad de sorteos o concursos a la hora de tomar funcionarios en los gobiernos departamentales, pero naufragó, como recordarán en la Cámara de Senadores, por no contar con los votos del Partido Nacional. Luego de la muerte de Peña, el sector ciudadano se intentó impulsar un plebiscito para introducir estas modificaciones en la Constitución, pero también fracasó luego de que el Frente Amplio no acompañara la propuesta. Vamos a estar hablando de esta nueva iniciativa, de este nuevo intento de llevar adelante este proyecto de ley. Para eso recibimos al diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí. ¿Por qué insistir en este contexto con este proyecto que a priori parecería no estar directamente vinculado a la situación en Artigas? Por lo pronto, horas extras e ingresos a las intendencias no necesariamente van por el mismo carril. Exacto. No está directamente vinculado, pero está muy vinculado. O sea, todo el tema de la arbitrariedad, de la discrecionalidad que tienen los intendentes para las contrataciones. Y cuando uno mira los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, básicamente en la mayoría de las intendencias no se recurre al concurso, no se recurre a ningún proceso competitivo, sino que son designaciones directas. Es un problema. Y después, este abuso de horas extras que ha habido en Artigas, también es parte de esa discrecionalidad. Yo creo que el punto en común es que hay que ordenar la forma de acceso y transparentar la forma de acceso a la función pública y disminuir de alguna manera o prevenir los excesos o los abusos que pueden existir por parte de los intendentes que hoy tienen bastante libertad en ese sentido. O sea, tiene libertad para los ingresos o para las contrataciones directas y a su vez para la asignación de horas extras. Para los ingresos y para la presupuestación. O sea, presupuestan funcionarios que quedan más allá de su administración. O sea, porque cualquier intendente, yo creo que es razonable, que tenga un conjunto de contrataciones de confianza que tienen que ver con puestos de responsabilidad en su gestión. O puede haber circunstancias de urgencia que ameriten... Con el diputado Conrado Rodríguez una preocupación que tiene, es decir, bueno, si me viene el tornado de dolores, yo tengo que poder contratar gente para poder salir de esa situación. Y eso es absolutamente comprensible. Lo que no tiene sentido es que esas personas que son contratadas por ese mecanismo después terminan estando presupuestadas y quedando como parte del staff permanente de las intendencias. Algo que siempre está en cuestión en este tema y que me parece que quizás sea el momento de abordarlo, justamente como vos decías recién, es los cargos de confianza. Es lógico e entendible que un intendente o un equipo tenga un grupo de cargos de confianza porque los necesita para poder llevar adelante la gestión, pero a veces excede ese número y hemos tenido casos en todos lados. ¿Es también pertinente ahora legislar sobre ese tema? Es decir, ¿cada intendente podrá tener un X porcentaje de cargos de confianza para trabajar o eso no está en cuestión en el proyecto? A ver, estamos discutiendo cuál es la reacción... Yo terminé ayer un borrador que hoy lo vamos a chequear con los otros partidos. Yo opino que sí, que en el Gobierno Nacional existen los ascriptos a los ministros y eso está limitado por ley. O sea, cada ministerio, hay como tres rangos, no todos tienen la misma cantidad, las mismas posibilidades de contratación, pero cada ministerio puede contratar hasta determinado monto en ascriptos al ministro que son asesores que necesita para llevar adelante su gestión. Yo creo que lo ideal sería un mecanismo similar que la Junta Departamental en el momento que apruebe el presupuesto diga, bueno, vos podés contratar hasta tanto en personal de confianza para tareas de asesoramiento. Lo que no podés hacer es una canilla, si no, mira, en Artiega de 118 contrataciones directas que hubo en 2023, de 118 contrataciones que hubo en 2023, 117 son directas. Y empezás a mirar todas las intendencias, a la mayoría de las intendencias de interior y son números de ese orden. Uno mira en Uruguay concursa cuántos son los llamados, Montevideo tiene de orden de 150 llamados, Canelones también tiene una cifra alta, Salto viene tercero y después de repente hay un llamado, en Artiega hay un llamado y ese llamado está hecho, el único llamado público que se hizo está hecho cuando Ayala del Frente Amplio era la intendenta, no hay ningún otro llamado a concurso para acceder a la función pública. Igual le digo, porque puso las tres intendencias del Frente, Lima contrató a la cuñada porque se quedó sin empleo, después dijo que había sido un error, pero fue bochornoso. Y antes dijo que había contratado a otro familiar. Sí, y la cantidad de cargos directos en la intendencia de Canelones son muy altos también, es decir, si bien en relación a la cantidad pueden ser menos, son altos también, han sido anunciados incluso la captación de dirigentes políticos de otros partidos, en fin. O sea, es un problema global, no es un problema de partido. No, no, es un problema global y que puede llegar a cualquier intendencia, por eso me parece que lo que hay que hacer es limitarlo. De todas maneras, cuando uno los ve en relación a la cantidad de cargos o a la población, las contrataciones directas de Canelones están muy abajo en la tabla. ¿Qué aspectos novedosos o cuáles son los puntos que están efectivamente entonces en discusión en este momento como novedad en relación al proyecto de Peña? El proyecto de Peña, en la medida que ya fue rechazado en el Senado, no puede ser exactamente el mismo, eso se puede discutir en todo caso en la siguiente legislatura, por lo cual este tiene que ser un proyecto diferente. No, eso no es así, puede ser exactamente el mismo. Lo que la Constitución dice es que cuando una Cámara pone un proyecto y lo manda a la segunda, si esta segunda lo rechaza, no puede ser presentado en el mismo periodo. No es el caso porque no llegó nunca a la segunda Cámara. Pero más allá de eso que es este... Está bien, porque fue rechazado directamente en el Senado. El Garo, nunca llegó a la segunda Cámara. O sea, bien. El artículo es bastante específico en eso. Pero más allá de eso, hay algún ajuste... A ver, la base es el proyecto de Peña, no tiene sentido innovar, porque además ese proyecto fue... Peña presentó un proyecto que tenía como media docena de artículos, que fue trabajado mucho en la Comisión de Constitución y Código del Senado y que terminó en un artículo que era una cosa muy concreta y bastante sencilla. Ahí tiene algún ajuste menor, por ejemplo, dice que los ascensos tienen que ser por concurso público. Bueno, eso no tiene... Ahí hay un error, porque por definición, para ascender, yo tengo ya que estar adentro de la Intendencia. No puede ser un llamado público, tiene que ser un llamado cerrado, pero es un tema menor. Y probablemente incorporar algo en el sentido de esto que planteaba Paula, de limitar, o sea, darle la potestad, o pedirle a las juntas que limiten cuando definen el presupuesto cuál es el monto que puede cada intendente asignar para contrataciones directas y establecer que esas contrataciones directas no pueden exceder su mandato. Pero ahí tenemos otro problema, que es que las juntas tienen mayoría automática. A diferencia de lo que pasa en el Parlamento, en las juntas, el que gana se lleva a la mayoría automática. Con lo cual, muchas veces, la Junta les puede votar lo que... O sea, a veces la logran también, ¿no? La Junta puede votar que el 100% del presupuesto de la Intendencia va para contrataciones directas al Intendente, pero lo estamos transparentando, estamos definiendo cuál es el marco y tendrán que ser responsables los cediles de esa Junta de lo que están votando. A punto si no hay que ir a medidas más. Bueno, esto de la mayoría automática implica una reforma constitucional, pero si no hay que ir a medidas... Dada la gravedad de la situación, porque ya es endémica y lleva décadas, si no hay que ir a un plan más como de fondo, digamos, con ese tema, ¿no? A ver, hay cosas que son constitucionales, hay que ser muy cuidadosos de no violentar la autonomía departamental. Seguramente si hiciéramos una reforma constitucional habría muchas cosas para discutir, no sé por qué... Todos los departamentos tienen 31 edil. Eso no siempre fue así y probablemente no tenga mucho sentido en la medida que las asimetrías en la población son enormes. Puede haber muchas cosas para discutir, pero me parece que si queremos abarcar todo, esto va al fracaso. Entonces yo prefiero que nos concentremos en cómo mejorar los controles y limitar la arbitrariedad en el acceso a la función pública y después de esos casos a discutirlos en otros tiempos. ¿Qué puede resultar distinto en este contexto respecto al rechazo que tuvo ya un proyecto muy parecido al que va a presentar en el Senado? A ver, en diputados una cosa distinta es que los partidos que en el Senado votaron a favor, les falta un voto para tener los tercios, en diputados solo esos tres partidos los tienen. ¿Habría mayorías especiales para esa campaña? El Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto, son 66 diputados de la 99, esos son dos tercios. Pero además, Iván Posada, el Partido Independiente, ha votado en muchas ocasiones en rendición de cuentas que el Frente Amplio ha presentado aditivos en este sentido y las ha acompañado y han manifestado públicamente, creo que en El Salvador, ayer salía una nota en la cual había hecho un relevamiento y tanto el Partido Independiente, el PERI y el Partido de la Gente estaban también dispuestos a votarlo. Pero en el Partido Nacional con esos apoyos partidarios no sale el proyecto. En diputados sale. En el Senado. En el Senado, en principio, si el Partido Nacional no... Si ningún senador del Partido Nacional modifica su posición, no tendría la mayoría. Yo creo que con Artigas prendido fuego es una buena oportunidad para que lo repiensen y den sus votos para una cosa que es genérica, que es para todas las intendencias y que lo que ofrece es mayores garantías para el acceso a la función pública y que mejora la función pública. Porque la probabilidad estadística de que los contratos de confianza, que cuando alguien hace clientelismo, que esa gente que contrata sean los mejores funcionarios posibles para todos los cargos, es estadísticamente nula. Acá la novedad entonces es ir a intentar negociar con el Partido Nacional, que fue quien no dio los votos anteriormente para que esto se apruebe finalmente, ¿no? ¿Qué novedad Keiko tuvo esta intención de volver a discutir el proyecto exclusivamente en las filas del Partido Nacional, si es que hicieron el esfuerzo de ir a negociar con ellos en estos días? No, por ahora no hemos discutido con el Partido Nacional. Porque son esos votos los que se necesitan. Yo no he discutido con el Partido Nacional, sí. Pero, repito, en diputados no es necesario. En el Senado será una negociación aparte. A propósito de la situación en Artigas, usted estuvo haciendo números al respecto. Ayer presentaba un cruce de información que hizo entre los nombres de designaciones directas en la Intendencia de Artigas y los primeros lugares en las listas que apoyaron o que formaban parte del sublema de Valentina Dos Santos y Pablo Caram en Artigas en estas internas. Y lo que encontró es que en una amplia mayoría de las listas, casi en todas, creo que son 29 de 31, de 33, había alguien que integraba uno de los tres primeros lugares de la lista trabajando como designación directa en la Intendencia de Artigas. Exacto. Hay un sublema ahora para las selecciones internas del 30 de junio, que se llamó Artigas Adelante, que todas las listas tenían la foto de Pablo Caram y de Valentina Dos Santos. Hay 16 de esas, son 33 listas que integren sublema, en 16 de ellas, la primera persona es alguien que está contratado en forma directa en la Intendencia. Después hay 8 más en que la segunda persona que está en la lista está contratada en forma directa en la Intendencia. Y de esas 8 hay 2 que están en segunda porque la primera es Valentina Dos Santos, o sea que prácticamente está primera. Y después hay otras 5 en la cual está tercera y ahí quedan 3 listas, 2 o 3 listas que no tienen, que por lo menos en los primeros 5 lugares, después no seguí revisando. En los primeros 3 lugares. Claro, no parece nadie, pero es como muy evidente que hay una relación muy directa entre las contrataciones directas y los apoyos en términos electorales. Y esto se cruza además con las denuncias que ha habido de una posible triangulación de préstamos bancarios con horas extras y que está siendo investigado por fiscalía. A eso nosotros no podemos llegar. O sea, esto se puede hacer con información pública. Porque uno agarra las listas que están colgadas en la Corte Electoral, ve el nombre, va al portal de los vínculos del Estado, ahí por nombre y apellido busca, lleva un ratito, pero se hace sin ningún problema. Para los otros ya que entrar, mirá, los recibos de sueldo de la gente y empezar a cruzar otro tipo de información a la cual nosotros no tenemos acceso. No sé qué tan en contacto ha estado con la bancada de Diles del Frente Amplio en Artigas, pero la información que tengo es que están recabando información, hay más funcionarios involucrados, más allá de la ampliación de una denuncia que había hecho el Edil Colorado, Daniel Argañarás, también con nuevos nombres, pero el Frente Amplio tiene por lo menos unos 25 nombres más que ya aportó o que está para aportar vinculados a horas extras. Esos nombres que tiene la bancada de Diles del Frente Amplio, ¿son también los mismos nombres que están ahí? No sé, no lo sé, pero incluso sí estamos en contacto con la bancada, por supuesto, y la estimación que hacen ellos es que en realidad no estamos hablando de 8 millones y hoy estamos hablando por lo menos de 11 millones y medio, porque los 8 millones son hasta 2023, que es cuando se hizo el pedido de informes y falta un buen pedazo de 2024. Esa cifra dice 11 millones de dólares, ¿involucraría el total de horas extras de los funcionarios sospechados por el Frente Amplio de tener horas extras? No, es el total de horas extras, ahí hay una parte que serán horas extras legítimamente trabajadas y que corresponde y otras que son bastante oscuras. Ah, pero digo, todas las intendencias funcionan con horas extras, digamos, el número global a priori no indica nada, o sea, los números que tenemos que están sospechados o confirmados son los que aparecen en el acuerdo abreviado de Stephanie Severo. Claro, y lo que indica son los recibos sueldos que se han filtrado, que han sido públicos, donde hay personas que tienen 9 horas y media extra por día en el mes y además en el feriado tienen 39 horas. Hablando de este tema, no es directamente sobre este asunto, pero sí está vinculado, hay dos propuestas distintas de dos legisladores, una es la de Gustavo Subía, de que no puedan hacer procesos abreviados los funcionarios públicos como sucedió en este caso, y otro, el diputado colorado Conrado Rodríguez, que advierte que cuando los funcionarios públicos sean condenados no puedan recibir el subsidio que está previsto por ley. ¿Cuál es tu posición sobre estos proyectos? Empiezo por la segunda, a mí me parece que es correcto que si alguien es condenado por un tema de defraudación o de afectación al erario público, no tiene sentido que el Estado le esté dando un beneficio, digamos, ¿no? Me parece que en ese caso, otra cosa sería si es procesado, no sé, porque tuvo un accidente de tránsito y tuvo un problema, pero en ese caso me parece que es absolutamente correcto. Lo otro lo tengo menos claro, pero lo tengo menos claro porque no soy un especialista, ni mucho menos en estos temas de derecho penal, sí comparto la preocupación de la... un poco hablar ustedes hace un rato de eso, de lo que se llama la dosimetría, o sea, la distancia que hay entre las penas, o sea, que alguien que es procesado a 14 meses de prisión lo termine pagando con dos horas semanales de trabajo durante tres meses, eso quiere decir un día y un par de horas, ¿no? Son 26 horas de trabajo, me parece que es una cosa bastante desproporcionada. Y después tenemos un tema más global que es cuáles son las penas y eso ya más del código, ¿no? O sea, ¿qué considera la sociedad que merece ser más castigada y que considera que es menos y cómo se refleja eso en el código penal? Y ahí tenemos problemas, o sea, no tiene mucho sentido que alguien, que una mujer que ingresa un porro o intenta ingresar un porro de una establección penitenciaria vaya cuatro años presa y no es carcelable y que alguien que haga una maniobra de este estilo con un día de trabajo comunitario termine zafando. En ese sentido, el senador Mario Vergara, de hecho, había presentado como parte de sus propuestas en la campaña electoral una recalificación, una revisión de las penas en el código penal, pensando en justamente cómo es la dosimetría de las penas. Pero respecto a, en este caso concreto, interpreto yo y corríjame usted, no es algo tan distinto a lo que pasaba en el código viejo, en cuanto a que si una persona es condenada a un delito de menos de 24 meses de prisión es eventualmente escarcelable y en la medida que son primarios, muchas veces esos procesamientos y luego las condenas venían mucho después, terminaban siendo sin prisión. O sea, en este caso, vendría a ser algo análogo a un procesamiento sin prisión, más allá de que ahora hay condena firme, que eso es parte de la novedad, con esto que es simbólico de ir dos horas a hacer algo. Absolutamente. El código penal, lo escribió Tristán Narvaja, va a ser 100 años, dentro de un ratito. Después ha tenido parche de todos los colores y ha terminado siendo, y dependiendo de los momentos históricos, de las mayorías políticas, de la presión de la ciudad, determinados delitos se han agravado, se han penado más, se han penado menos, o sea, ha terminado siendo una cosa que tiene poca coherencia interna. En el sentido, cuando Ope Pasquet fue presidente de la Cámara de Diputados, propuso armar un, contratar a alguien que hiciera una propuesta de código penal. Arranquemos de vuelta y veamos esto globalmente en su conjunto. Hay una propuesta que se hizo con una contratación a un profesional y que la tiene a estudio la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Me parece que ahí es la oportunidad de revisar esto, porque es como vos decís, hay cosas que son independientes del proceso abreviado. Es que la gravedad de los delitos o la gravedad que considera la sociedad en relación a los delitos, que es peor y que es menos grave, por decirlo de alguna manera, no se corresponde con las penas que están asociadas a eso. No en todos los casos lo que la sociedad considera que es más grave tiene penas mayores. Y tenemos situaciones en las cuales las penas son leves para cosas que son realmente complicadas. Ese proyecto que está a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos no va a ser aprobado en este periodo, es algo que en todo caso quedará para futuras legislaturas. Veo que sos un intuitivo. No, no, no. No, por eso me pregunto, bueno, está a estudio, pero ¿qué quiere decir que está a estudio? No hay forma que sea que se apruebe. ¿Se está tratando, de hecho? ¿Se está avanzando o simplemente está...? No sé si en la Comisión lo están tratando, pero el 15 de septiembre termina el periodo parlamentario, ahí empieza el receso. No hay forma que de acá al 15 de septiembre la Comisión de Diputados lo apruebe, vaya al plenario, después vaya al Senado y se apruebe. Es absolutamente inviable. Porque además entiendo que la idea como tal, de hecho, se viene discutiendo cuando se venía discutiendo el Código del Proceso Penal, que entró a regir en 2017, pero venía, digamos, discutiéndose el periodo anterior. O sea, ya tiene varios periodos la intención, por lo menos, de avanzar con un nuevo Código. La idea se venía discutiendo, el Frente Amplio presentó, siendo el gobierno una propuesta, una propuesta de Código Penal global que no se aprobó. Pero bueno, ahora avanzamos que tenemos un texto hecho por un profesional independiente, contratado en acuerdo de todos los partidos políticos que integran la Cámara de Representantes, que es un buen material de trabajo para empezar esta discusión. Me permite una corrección que no es mía, es de un colega suyo, el doctor Eduardo Lust. Dice, el Código Penal lo escribió Irubreta Goyena en 1934. Tristán Narvaja escribió el Código Civil en 1867. Tiene razón. Es un estudioso, Luz. Es difícil pelear con Lust en estas cosas. En estas sí. En otras es un bollo, pero en estas sí. ¿En cuáles, por ejemplo? Algunas de sus opiniones. Cambiamos de asunto. ¿Cómo viene Fuerza Renovadora en esta nueva etapa de la campaña electoral? Bueno, viene como todo el mundo, en días de discusiones intensas, de conversaciones intensas, para ver cuál es la mejor presentación electoral hacia octubre. Yo soy un convencido de que el sector, el sector en sentido amplio, digamos, al que Fuerza Renovadora pertenece, Convocatorias, signistas, progresistas. No, pero no solo estructural, sino más en lo ideológico, o en las afinidades políticas, tienen un problema serio de dispersión y que hay que hacer un esfuerzo grande para que eso confluya hacia algo menos atomizado. Yo creo que es una locura la cantidad de listas que tenemos en las internas, sin duda, pero también en las nacionales no hay 20 maneras de ver el mundo, de ver la situación del país, de ver lo que hay que hacer. Hay 3, 4, 5, y hay que hacer un esfuerzo para que esas 3, 4, 5 se ordenen en corrientes de opinión potente, con expresión electoral, y en ese proceso estamos, que es el mismo, que están en otros mundos y en otros partidos. En ese sentido, habían hecho un esfuerzo en las internas con o bajo la precandidatura de Mario Vergara con Convocatorias serenistas-progresistas. No había sido completo, porque había gente que uno podría entender progresista, socialdemócrata, serenista, dependiendo de cada uno como lo quiera, como lo asuma, que había quedado por fuera. Es el caso, por ejemplo, de Miquelín y Pablo Ferreri, que habían ido por el apoyo a Carolina Cose. Pero bueno, la candidatura de Mario Vergara se terminó bajando. Antes de que eso ocurriera, se habían ido Álvaro García y Cristian Di Candia, Magnolia y Plataforma, hacia la candidatura de Orcia, algo que terminó después ocurriendo con el resto de quienes sostenían la candidatura de Vergara. ¿Eso se va a volver a juntar? A ver, cuando... Hay una valoración diferente, táctica, de qué es lo que hay que hacer. Y los compañeros de Plataforma y de Magnolia, Álvaro García y Cristian Di Candia, resolvieron apoyar la candidatura de Orcia, pero desde el primer momento plantearon después del 30 de junio, volvemos a conversar y nunca dijeron dejamos de ser de convocatoria, sino que lo que dijeron es nos parece que en este momento hay que hacer esta opción táctica. Eso quiere decir que apenas pasaron las elecciones, de un lado y del otro dijimos sentémonos a conversar. Esas conversaciones están ocurriendo y yo creo que... y trabajo para que eso termine reencauzándose y no solo eso, sino que haya otras compañeras, otros compañeros que se integren a una formulación electoral y a una cosa política común. Por ejemplo, otras. Por ejemplo, otras. Alguno lo nombró, Nico, el caso de Michelini y Ferreri que estaban con Cose, ya se habían alejado. El caso notorio de Lustenberg que de primera estuvo con Orsi. O sea, usted dice, todos los universos están negociando para unirse, pero hay otros universos que lo tienen mucho más solucionado. El Partido Comunista tiene una estructura potente organizada y tiene partidos que están muy cercanos a él y bueno, y ya vienen aliados de hace tiempo. El MPP también. Ustedes son los que tienen el problema mayor, parece. De las tres o cuatro sensibilidades que hay en el Frente Amplio... No parece, tenemos. Tienen, por eso. No es una cosa... Es una cosa que yo no he dicho hace mucho tiempo. ¿Para más? Somos los que tenemos más deberes para hacer y en eso estamos. ¿Para más? No voy a decir con quiénes, porque es parte de la conversación. Pero hay otro problema, según entiendo, que es gestionar las aspiraciones y los egos de todas las personas que quieren encabezar listas y por eso la cantidad de listas, porque todos tienen su deseo de llegar, en todo caso, al Parlamento. Esos son 20 líos. ¿No? 19 departamentos más uno la lista del Senado, pero hay que lograr... O sea, si la... Si el eje que vertebra las decisiones políticas es dónde quedo yo o dónde quedas vos... Y muchas veces se hace ese el eje, ¿no? Yo sé que muchas veces es eso, pero hay que hacer un esfuerzo grande para decir, bueno, seamos creativos, busquemos la forma en que si estamos de acuerdo en las cosas... ¿Para qué uno hace política? Supuestamente uno hace política para transformar las realidades. Para transformar las realidades, entre otras cosas, tener un buen caudal electoral, tener una buena bancada parlamentaria, es bien relevante. Entonces, si esa es mi prioridad, yo tengo que moverme en función de eso. Si mi prioridad es conseguirme un laburo para mí, tendré otra lógica. No es la forma en que yo razono. Pero eso pesa. Obvio que pesa. Pero pesa en todos lados. En todo el planeta y en todos los partidos. Es inevitable. Y eso tiene una parte complicada y tiene otra parte que yo creo que es buena y legítima. Si nadie dijera yo quiero ser presidente de la República, tendríamos un problema también. Bien. Diputado Gustavo Olmos, muchísimas gracias por esto. Por favor, muchas gracias. Hacemos un corte ahora.